Hello motherfuckers Aquí hemos vuelto a la cueva envenenada rara Esto de donde sacan la plata y todo el rollo Había hecho... Un poquito de... De cambios de la armadura Así por la puta cara para ella en plan más cool Sin gorrito Y tal, así en plan rollo tal Pero he empezado... A pillar un poco de que va el rollo De los cinco elementos y tal Veréis Si le doy aquí L2, se ve que tengo activado dos elementos De lo del guerrero... No me acuerdo como es No sé si es el incomparable o cual es El... El estratega Desde que como tengo ya tres Que serían los... Eh... Los pantalones, los zapatos Y la espada familiar que cuenta Me hace una reducción de daño del 2% Y detecto más tesoros Entonces... Entonces... Si aquí le meto... El... El... El traje Thin Ya son cuatro elementos Y... Aumento el ataque y la defensa Claro que eso era un tema Es decir... Voy con armadura ligera Pero... Tampoco se comía tanta hostia Pero era algo que... Influía Y si yo le pongo un burrito de cocinero kawaii Ya... Me da daño de king combate más king Osea... Estás metiendo de 9 Y de más 15 Bastante notorio ¿Qué pasa? Que también... He tenido que ponerme la... Espada familiar No... La espada esa del rayito Mira esto Hace tiempo que no he mirado A ver si hay algo mejor A poner esto Y aquí me han puesto... No sé si... Ahí está... Bien... Bien... Ehm... Si puedo poner llevar algo... Que lo deje... En azul... En azul... Y bueno... También estaba intentando volver para atrás Porque ahora tengo 40 y pico mil... Amunritas... Y no he conseguido aún... Subir de level... Me falta poquitín... Eso se rompía... Vale... Me falta, ¿es un reto? ¿No? ¿Cuál es el... Cál es el nombre? ¿Cuál y la mojada... Me falta que esa... ¿Cuál es la torre? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Katia Bastante incomodo así Vamos a poner... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca saluda a Dios! No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que asco a ver si me acuerdo yo pero de cojones está mi espíritu esa va a ser gorda batalla de mi camino estúpido vaya me van a matar mire que alicate me disputa tu esta la mierda me quedo sin elixir 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 No, 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 no. Igual he gastado eso y después de usar eso me cura. No lo había pensado. Tenía que haberlo probado. Oh, mira. Ay, perdón. Creo que es todo un bechijo. No sé, tímido. No sé, tímido. No parece que aquí abajo tenemos veneno. No sé, tímido. Aléjate él, aléjate él. No. ¡Relixir, elixir, elixir! ¿Te puedes ir un poco a la mierda? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Nada acá? uno de los rapidillos venga, venga, venga que me calmas, eh bueno, pues nada esto es un jodido clapirán acabo de volver a subir mis perros no pensé que había vuelto tantísimo sobre mis pasos a ver si me compensa subir un nivel puede ser que sí puede ser que no 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 ¡Gracias!